Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero. Que son los flerken de, Capitana Marvel. Te lo explicamos. Asterisco aquí hay spoilers masivos de Capitana Marvel. Como toda película basada en el vasto universo de Marvel Comics, Capitana Marvel tiene una amplia gama de criaturas cuya aparición obedece, en este caso, al alcance cósmico del argumento. Capitana Marvel, te explicamos las dos escenas post-créditos de esta manera, el filme es un muestrario sucesivo de razas extraterrestres, como los Kree y los Skrull quienes mantienen un enfrentamiento que se vuelve contexto de la trama. Uno de los aspectos que más llamó la atención de la película, incluso a meses de su estreno, es la aparición de un gato llamado Gus, en alusión a uno de los personajes del filme Top Gun. Desde la aparición de los avances, algo sugería que Gus no era nada más un gato, sospecha que resultó ser cierta con la revelación de que en realidad se trata de un flerken, alienígena que devora desde cuerpos enteros, hasta artefactos cósmicos como el Tesseracto. Pero, dentro del universo Marvel, ¿qué es un flerken? Los flerken son criaturas extraterrestres en peligro de extinción, idénticas en apariencia y comportamiento a los gatos caseros. Tienen inteligencia cognitiva, entienden las conversaciones humanas, pueden depositar hasta 117 huevos y de sus bocas salen tentáculos y mandíbulas capaces de borar lo que sea. Sus cuerpos contienen dimensiones de bolsillo, burbujas de espacio y tiempo que existieron en otros mundos, y se dice que pueden almacenar universos enteros. Pero los poderes y habilidades de los flerken no se limitan a sacar tentáculos y a almacenar lo que sea, pues el mismo subespacio que contienen en su interior puede usarse como un medio de transporte de mensch en el instantáneo. Por otro lado, a diferencia de la película, en los cómics el gato de Capitana Marvel no se llama Gus, sino Chewie, pues el aspecto del felino le recordó a Carol Danvers el de Chewbacca de Star Wars. A final de cuentas, filme e historieta hacen referencia a la cultura pop. Si quieres ganar Setouchi S o adquirir productos de tecnología a excelentes precios en Amazon, visita los links de nuestros auspiciadores que aparecen en la descripción de este video. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by si se vende.com ¡Suscríbete, activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita!